Música Imitando a todas las amigas guapas que se quedan presentes Con ritmo y sabor, pero con la banda Música Mira que bueno estas, lista para bailar Mi ritmo y su sabor, yo quiero disfrutar Pero mira que bueno estas, lista para bailar Su ritmo y su sabor, yo quiero disfrutar Y al final de la pelea, también quiero gozar Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Música Eso, eso Música Mira que bueno estas, lista para bailar Su ritmo y su sabor, también quiero gozar Pero mira que bueno estas, lista para bailar Su ritmo y su sabor, también quiero gozar Quiero bailar con ella, también quiero gozar Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Música Ahora topo Martín Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Música Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Música Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Música Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Música Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Música Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Música Para todos los compas que están pisteando en cien Al ritmo de sus cadenas, que se mueven sin parar Vamos a ser enhorabuena CARNALITO, muchas felicidades Diosito te bendiga en tu matrimonio Nuestro mejor deseo de tus carnales De la Banda Tulipecora y de tu familia Estamos contentos por ti de tu esposa Esta tarde, estás feliz Y nos arrancamos con la música Se llama El Muchacho Alegre Y... SUENALLEGAM I E Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando Si quieres saber quién soy, pregúntese lo que pidió Yo soy el muchacho alegre Si quieres saber quién soy, pregúntese lo que pidió Tú eres como la bucanas, que tiene verde por el fuera Si quieres que otro te goce Pídale a Dios que me muera No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí Solo cama donde duermo Se comparece de mí Con una baraja nueva nos quisiera ver y jugar A ver si conmigo pierde Hace modito de andar Ya con esta me despido, orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Y pone Avellaneda, compadrito Para Raúl Beltrán Y el malandro Ahí estamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias!